Hoy justo salimos con Domi y compañera, también de paso venimos a petejar el día de ellas. Y bueno, les deseo un saludo a todas las mujeres del mundo y especialmente a mi mamá y a mi hermano. Sí, para mí, mi vieja también, creo que tengo palabras de escribir mi vieja, todo lo que ella hace por mí, eso es bonito, es muy especial. ¿Qué puede ser? Regalarle materiales, ¿no? El amor, el cariño, eso es maquillaje. Y bueno, yo tengo a mi vieja y mi hermana y la tengo a mi querida abuela, que bueno, ellas son todas para mí. Y más mi vieja, que es la que me dio la vida y bueno, yo estoy totalmente agradecida con ellas. Y bueno, para mí la mujer es un ser muy respetado, lo más valioso que uno pueda tener. Y la verdad que una compañera de la mujer siempre es importante para alguien, ¿no? Y bueno, sobre todo hay que saberla cuidar y protegerla siempre. Yo creo que el regalo más valioso para la mujer sería la protección, la compañía, ¿no? Eso para mí es el regalo más importante que la mujer tendría y sobre todo valorizarla mucho, ya que gracias a ella todo el mundo tiene lo que tiene, sabe tener, sabe cuidar sus cosas gracias al cuidado de la mujer.